Música Las horas que son ya podía ser Mónica de medianoche, como aquel programa maravilloso de aquello, por Dios, con Pilarín de directora, pobrecita mía, fíjate tú. Un premio homenaje, un premio feroz, cuando una hacha la vista atrás, recuerda a sus personajes, su vida y una se da cuenta que es historia de la televisión y del cine en nuestro país. ¡Guau! ¿Le entra vértigo o no? Sí, entra vértigo, sí. Porque han hecho una película con trocitos de lo largo de toda mi vida y he dicho, Dios mío, cuántas cosas he hecho y cuánto tiempo y qué emoción. Sí, entra vértigo. Es la vida larga que pasó, que está pasando y que está muy bien y que me ha dado este momento extraordinariamente feliz. Ha sido muy bonito, ha sido precioso, la verdad. Hay una cosa que en este tipo de premios que a mí me gusta mucho, yo soy un clásico, me gusta mucho Miguel de Unamuno y aquella historia niebla, donde efectivamente se enfrentaba al autor con sus personajes. Si tú llegaras a tu casa hoy y vieras allí sentados a todos esos personajes que tú has hecho durante toda tu carrera y les enseñaras el feroz, ¿cómo sería eso? Bueno, les diría que vieran que al final del camino la vida ha valido la pena, ¿no? Que llega un reconocimiento de la profesión, que es lo más importante. Porque una cosa es lo que tú piensas, a ti lo que se te ocurre y otra es, bueno, un reconocimiento de toda la profesión. Porque aquí hay, lo más importante de la profesión están hoy aquí en estos premios y se han puesto todos en pie realmente contentos. Les gustaba que yo tuviera este premio, con lo cual estoy muy contenta y muy emocionada. Y la última, tú has hecho televisión muy valiente. Has construido parte de la televisión de nuestro país. ¿Cómo habéis la televisión ahora? ¿Se hace esa televisión valiente que se hacía entonces o nos hemos un poco acostumbrado? No, creí que nunca lo diría porque he sido muy moderna, pero era mejor la de antes. Esta es barata, no siempre, pero tiende a la baratez. Hay que fijarse, hay cosas excelentes, las series hacen unas series muy buenas. Hay muy buenos directores, muy buenos actores. No hablo de las series, hablo de lo que son los programas. ¡Uy! Me cae una lágrima de emoción, una lágrima de emoción. Entonces, quitando las series que son magníficas, lo que son los programas de televisión, comparado con los de antes, por Dios. Yo creo que tú... Yo tenía por las tardes un programa de Carl Sagan, que era como para verlo de rodillas aprendiendo. Y ahora pensar que por la tarde podían poner ese programa de Carl Sagan, no sé, a lo mejor sí lo vería la gente, pero simplemente no lo programan. Y se programan tonterías para acompañar a las tardes, haciendo tonta a la gente. Para no pensar. Eso es. Pues es bueno pensar. Pues ha sido un verdadero honor, un verdadero placer. Yo creo que todos tus personajes te dan un abrazo y te daría las gracias. Y gracias por haber construido la televisión, el cine y el arte que tú construiste. Feliz Feroz. Se ha hecho lo que se ha podido. Hasta luego. Feliz Feroz. Feliz Feroz. Feliz Feroz. Gracias por ver el video